Este programa se llama Sabores con Identidad, es ya el cuarto año que lo estamos haciendo, sería la cuarta edición. En esta ocasión, este año vamos a ir dos veces por semana debido a la gran población que queda afuera. Entonces decidimos agregar un día más, los días martes y los días miércoles. Hay cupos disponibles, si le interesa al que quiera participar, puede acercarse a Padre Patiño 228 Sala Sorteo del IAS y se comunica con algunos de nosotros para darle los requisitos para formar parte del programa de cocina. Acá la verdad que lo único que hay que tener es ganas, porque como verán la edad es variada, no hay un rango de edad, no hay un límite de edad y la idea es que tengan ganas de participar, de aprender. Nosotros trabajamos mucho, no solamente lo que es la cocina en sí, sino que trabajamos mucho lo que es la socialización, la independencia, la autonomía, le brindamos otras herramientas aparte de la cocina a los chicos. Van a participar en este caso, nosotros acompañamos a los residentes del hogar de personas con discapacidad que contamos en el Ministerio de la Comunidad con dos hogares, para que ellos tengan también la experiencia continuando un poco con el trabajito previo que estamos realizando en los talleres de cocina en el Centro Ocupacional Inclusivo. Y consta de varias clases. Ahora justo el chef nos estaba comentando de que como estábamos en el mes de mayo, nos va a enseñar cómo realizar el típico logro. Bueno, así que de para bien en los chicos de los hogares. Sí, para bien totalmente. Están también acá acompañando personas de la comunidad, con los cuales esto cada vez fortalece los vínculos y genera un espacio de interacción entre las personas con discapacidad, que forma parte de esta política que justamente tiende a la igualdad de oportunidades. ¿Qué se busca con esto? Lo que se busca es no solamente aportar a las habilidades diarias de las personas con discapacidad, ya que estamos trabajando todo lo que tenga que ver hábitos, desde lo mínimo hasta lo más importante, digamos. Estamos ahora trabajando lo que es lavado de mano, la higiene, evitar el cruzamiento de contaminación, cierto, de los alimentos. Bueno, la idea es que ellos adquieran más hábitos autónomos y sean más independientes de su vida diaria.